Hoy nos traen este Nissan Versa 2020 porque tiene un golpeteo en la caja de la dirección Aquí podemos escuchar el ruido Vamos a bajar la cuna para bajar la caja de la dirección, hacerle un ajuste y mantenimiento Y a este lado un buje en tefloma Aquí en las montazas de los frenos podemos escuchar que tiene ruido Vamos a bajarlas para llevarla al tornos para hacerla rectificar Vamos a hacerle alineación y balanceo del vehículo Aquí ya tenemos la caja de la dirección, aquí podemos ver el fuego con excesivo que tiene Vamos a hacerle un ajuste para quitarle el golpeteo Y a este lado vamos a hacerle un buje en tefloma internamente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!